www.achiras.net.es, el portal de Girón. A nosotros nos gustan los perritos y se nos vino porque no queremos ver más perros en la calle, o sea que sigan haciendo más perritos, la gente es muy irresponsable aquí en Girón, porque tienen un perro y lo botan a la calle, o lo hacen cruzar y lo regalan y después no les tienen. Si no crece y los botan. Y en realidad este proyecto se ha nacido por eso, porque aquí en Girón hay tantos perros aquí en la calle abandonados, y igual y siguen habiendo, las perritas se ponen en celo, los perritos andan atrás, y yo pienso que es una problemática que es muy preocupante a nivel de toda la ciudadanía. La convivencia entre los humanos y los animales es muy compleja, en este caso hablando de los perritos y los gatos también tienen un problema. Estos animalitos que no encuentran hogar, terminan en las calles, terminan con una muerte prematura, o viviendo muy mal, sin tener una casa o un hogar. Y justamente el origen de toda la problemática se da en este exceso de animalitos respecto al número de hogares disponibles. Por esa razón es que muchas veces algunas autoridades, inclusive de varias ciudades, no tienen la posibilidad de controlar esta situación porque no están yendo al origen del problema, que es el nacimiento excesivo de estos animalitos. De ahí que la solución justamente es controlar la natalidad. En el momento en que nosotros controlamos la natalidad de estas especies, podemos empezar a lograr un equilibrio cuantitativo. Es decir, vamos a tener un número de animalitos que realmente podemos mantener. Y a partir del equilibrio cuantitativo viene el equilibrio cualitativo. Esto es, a estos animalitos que ya están en número menor, digamos, vamos a poder darles una buena calidad de vida, darles atención veterinaria, darles su alimentación, el cariño y todo lo que ellos requieren y se merecen. De ahí que en el país, de manera general podría decir, todavía no se ha instalado el tema de la esterilización como la solución real que es para esta problemática. Es importante que la gente sepa que la esterilización es un proceso quirúrgico seguro. Pues realmente se extraen los órganos reproductivos internos, tanto en hembras como machos, perros y gatos. Y pues realmente ya los animalitos, ya las hembritas ya no entran en celo, ya no van a tener el problema. Entonces es una alternativa totalmente bioética para realmente ayudarles, porque los animalitos sufren mucho cuando están en condiciones de soledad, en condiciones de abandono o de mala tenencia. Nosotros lo que hacemos es cubrir los costos de materiales de la cirugía. Se les va a cobrar este precio módico de 25 dólares, que realmente es un precio muy accesible y que nos ayuda a cubrir los materiales para la cirugía, porque nosotros tenemos un equipo de veterinarios que son voluntarios, realmente ellos no cobran sus honorarios. Tenemos mucha gente de Estados Unidos que nos está apoyando económicamente, entonces es una ayuda grande, porque queremos ver si cogemos perritos, o sea, subsidiamos a perritos de la calle o gente que no tiene, tal vez, o sea, ayudarles con algo. Y con eso vamos a ir de casa en casa y viendo las posibilidades que tiene la gente para poder subsidiar o bien toda la operación o una parte de la operación, pero viendo, o sea, realmente las posibilidades de la gente, porque hay gente que sí puede pagar eso y que sí está dispuesta, entonces. Bien, las personas que deseen inscribirse es en el local de Movishow, frente al Banco del Autro, de 9 de la mañana hasta 6 de la tarde, de domingo a viernes. Gracias.